La idea sería como hacer una experiencia inmersiva entre la música y lo que vas a ver y luego también todo el juego audiovisual y de luz que hay detrás, los escenarios. Y cuentan la historia de tres leyendas por separado, divididas en tres ilustraciones cada leyenda, en donde la experiencia del público yo creo que sea también donde tú te imaginas lo que va a ocurrir. No es acción directa, o sea, tú no vas a ver textual y literalmente lo que cuenta la leyenda, sino que voy a darte espacio a que puedas recrear lo que está ocurriendo. Entonces también fue un desafío creativo muy interesante porque nunca había hecho esto, creé desde cero. Entonces hice un guión, presenté un storyboard y dije, bueno, voy a tirar por acá y acá estamos. Tenemos un concierto, yo diría que único. Normalmente los conciertos de entrecuerdas siempre son especiales, porque siempre ponemos un poquito más de lo que se suele poner normalmente. Pero además este año es algo especial. Es especial porque tenemos la suerte en la primera parte de estrenar una obra a nivel europeo, sí que se hizo anteriormente, pero en este caso el solista, además de interpretar, además narra la historia y son unos 35 minutos de música en esa primera parte que se disfrutan desde el primer minuto hasta el último. Encima, además, nos hemos aderezado con iluminación, con unas imágenes de Samlo que son increíbles. Bueno, esta noche vamos a ver un espectáculo musical, visual. Se agrupan muchas artes. Tenemos la música, por supuesto, con la orquesta. Tenemos un gran solista, José Luis. Luego tenemos un diseño de luces. Y luego, por otro lado, también tenemos unas ilustraciones en el fondo que van a dar apoyo a toda la historia, a todo lo que está ocurriendo en el escenario. Las ilustraciones hechas por Samlo. Y bueno, creo que va a ser una, yo diría, casi como una especie de superproducción, ¿no? Donde tenemos muchas artes unidas para dar un resultado final, ¿no? Un mensaje final que son estas leyendas que es lo que vamos a contar al público. Creo que estoy seguro de que la gente tiene que venir sin ninguna expectativa, sin ningún prejuicio y solamente disfrutar de lo que hay. Porque ya solo toda la producción, toda la superproducción, te crea como una especie de atmósfera de concierto muy, muy especial. Entonces, yo aconsejo a la gente que simplemente vaya, que disfrute de lo que hay porque va a ser una experiencia única.